Saludos, tiempo de cada deporte en ganar 54 Pozo Blanco en este viernes 27 de septiembre el Valle de los Pedroches, más concretamente Pozo Blanco, no será sede de la Copa Coba la edición decimosegunda, la del 2025. Una de las novedades de esta decimosegunda edición de la Copa Coba es el calendario que se concentra en los tres primeros meses del año. De esta forma, la iniciativa dará comienzo el 12 de enero en Huatortájar, Granada, continuando el 19 y 26 de enero en Cártama, Málaga y Martos Jaén, respectivamente. En febrero la Copa Coba tendrá lugar el 9 en Huelca de Almería y el 16 en La Palma del Condado en Huelva y el 23 en San Juan de Aznalfarache, Sevilla. Las dos últimas sedes serán el 9 de marzo en Conil de la Frontera, Cádiz y el 16 de marzo en Palma del Río, Córdoba. La fase final se llevará a cabo en el fin de semana 5-6 de abril y se celebrará en una localidad aún por determinar. Pozo Blanco ha sido la sede cordobesa de la Copa Coba desde la sexta edición, en el 2017 hasta este año 2024. En total, seis ediciones, puesto que la 2021 no hubo Copa Coba por la pandemia. Los superpoderes que aportan los hábitos de vida saludable y el deporte centran la decimosegunda edición de la Copa Coba, donde participarán 256 equipos de fútbol y baloncesto de las ocho provincias andaluzas. El proceso de inscripción ya está abierto y expira el próximo 27 de octubre y se lleva a cabo a través de la web de la Copa Coba. La Copa Coba, como saben, es una iniciativa educativa y deportiva única en Andalucía que cada año reúne a cerca de 4.000 participantes de fútbol y baloncesto de 10 y 11 años. Desde hace 12 ediciones, el proyecto recorre las ocho provincias de Andalucía con el objetivo de luchar contra la obesidad infantil, un problema de salud cada vez más frecuente en menores, además de promover valores positivos como el trabajo en equipo o el compañerismo. Hemos querido arrancar hoy nuestro tiempo dedicado al deporte con esa noticia de alcance en torno al cambio de sede de la provincia de Córdoba de la Copa Coba para su edición decimosegunda del año 2025. Desde el 2017 se ha venido cerrando en Pozo Blanco. ¿Quién sabe? Igual puede que albergue en la final. Como no sabemos todavía, hasta ultimísima hora no se da a conocer la sede de la finalísima. Bueno, ¿por qué no? Podría ser en Pozo Blanco. Dicho lo cual, vamos como todos los viernes con el calendario deportivo del último fin de semana del mes 9. En segunda división, el Córdoba Club de Fútbol recibe el domingo a las 6 y media al líder, el Racing Club de Ferrol. Tercera Federación Grupo Décimo, dos encuentros adelantados a mañana sábado a la 1, Agrupación Deportiva Ceuta B, Unión Deportiva Tomares y a las 6, Atlético Central, Atlético Espeleño. El resto de la jornada, el domingo en jornada matinal, Sevilla C, Agrupación Deportiva Cartaya, con el Atlético Unubense y Utrera, Bollullo. Y ya por la tarde, el derbi cordobés de la semana, Saler con Metis Puente Genil, Córdoba Club Fútbol B, a las 5 y media, a las 6, San Roque de Lepe, La Palma y Ciudad Lucena, Coria. Y a las 7, en el nuevo estadio San José de Gines, con el arbitraje del Unubense Álvarez Rodríguez, de nombre José, Inter de Sevilla, dos hermanas, Club Deportivo Pozo Blanco. Primera Andaluza Senior Cordobesa, tercera jornada, toda ella se disputa el domingo por la mañana, Córdoba Club Fútbol Ciudad Jardín, en Casablanca, Peñarroya, Villa del Río. A la 1, en el Euterio Olmo Bermejo, de la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, el Club Deportivo Peñalos Leones recibe al segundo clasificado Montemayor Atlético. Y ya por la tarde, el resto de la jornada, Atlético Villanueva, Priego, Montalbeño Recreativo del Mezano, Bujalán, Sevilla, Franca, Palomera del Naranjo y Gabrense, y Saler con Metis Puente Genil B, Luce Cor. Arranca la liga en la tercera andaluza Senior Cordobesa, grupo segundo. El Club Deportivo La Descarga recibe el domingo a las 11, en la Ciudad Deportiva del Recinto Ferial, al Alcázar B. Esta primera jornada se completa con los encuentros Villanueva del Duque Villariciosa, Añora Mira Albaida, Hinojosa Elviso, Belalcázar Melaria, Mojino Higuerón y Dos Torres, Cardeña Atlético. También comienza este fin de semana la segunda andaluza Senior de Fútbol Femenino, donde esta temporada ha inscrito un equipo el Pozo Albense Femenino que descansa precisamente en esta jornada. Los partidos a disputar, Club Deportivo Primer Toque Javier de la Torre, Salvador Allende B, Córdoba Club Fútbol, Juanini Diego, Saler Cometis Puente Genil, Femenino Paquillo Moreno de Montilla, Unión Deportiva Sur, City Lady A y el Villar Salvador Allende. El Club Deportivo Pozo Blanco juega el domingo a las 7 de la tarde en Gines, frente al Inter de Sevilla, dos hermanas, tercer equipo sevillano al que se mide el Club Deportivo Pozo Blanco de manera consecutiva. Esperemos que a la tercera vaya la vencida porque el Club Deportivo Pozo Blanco perdió por la mínima frente al Atlético Central y el pasado domingo frente al Sevilla C. Será el primero de los dos encuentros consecutivos a domicilio que tiene el equipo que dirige Fernández Villar. La Real Federación Andaluza de Fútbol aprobaba este pasado verano el cambio de nombre que se produjo a comienzos de julio del año pasado en el registro de entidades. Sin rastro del Jerena Club Deportivo, el nuevo nombre acuñado por el Internacional de Fútbol Sevilla, dos hermanas, pone fin a la vinculación con el pueblo de la comarca del Corredor de la Plata y con sus aficionados. Poco nada tiene que ver ahora con la ciudad de dos hermanas. El único nexo entre ambos puntos se encuentra dentro del Estatuto de Libre Consulta en el cual figura la localidad nazarena como la sede del club. Este Inter Sevilla, que compitió la pasada temporada aún con el nombre del Club Deportivo Jerena, conseguía la aprobación por parte de la Real Federación Andaluza de Fútbol para el cambio de denominación. El equipo sevillano ocupa la undécima posición de la tabla con cuatro puntos. En las tres jornadas disputadas ha ganado un encuentro, ha empatado otro y ha perdido otro con tres goles a favor por cuatro en contra. El Club Deportivo Internacional de Fútbol Sevilla, dos hermanas, juega en el nuevo Estadio San José, en Ginés, de Cepés Artificial. El equipo lo dirige Manuel Jesús Ortiz Toribio, conocido futbolísticamente como Lolo, de 40 años, que la pasada temporada entrenó al Club Deportivo Jerena y presenta, entre otras, las novedades del portero, Pablo Lugo, que llegó procedente del Atlético Sanluqueño, los defensas, Chinchilla del Tomares, Diego Figueiras, llega de Portugal, Juan Cruz del Socuellamos, Miguel Berequet del Castuera y Joan del Fuenlabrada, los centrocampistas, Fran Sabaté del Valencia y José Lu del Montilla. Y los delanteros, José Carlos del Calavera, Beni del Atlético Rivas y el que fuera jugador del Club Deportivo Pozo Blanco, procedente del Azuqueca, Jaime Almagro. El resto de jugadores continúan en la pasada temporada procedente del desaparecido Club Deportivo Gerena, que quedó séptimo la pasada temporada con 49 puntos. El Inter de Sevilla participó en la Copa RAF. En cuartos de final se midió al Saler con Metis Puentegenil con empate a uno en Gine y ganaba 0-3 en la Rambla. Semifinales se midió al Club Deportivo Pozo Blanco en la ida empate a uno, marcó Jaime Almagro para el equipo sevillano, Zara para el Club Deportivo Pozo Blanco y en la vuelta, tras empatar a cero el Club Deportivo Pozo Blanco, pasaba a la final en la tanda de penalti, que fue muy superior, 4-1. El Inter de Sevilla como local solo ha disputado un encuentro, el de la primera jornada, que perdió 0-2 con el Atlético Central. Al igual que el Club Deportivo Pozo Blanco ha perdido el único partido que ha disputado a domicilio. En el histórico de enfrentamientos entre Generero, ahora, Club Deportivo Internacional de Fútbol Sevilla dos hermanas y el Club Deportivo Pozo Blanco actuando el equipo sevillano. Como local hay un total de cuatro victorias del Gerena, dos victorias del Club Deportivo Pozo Blanco y el único empate ya como Inter de Sevilla en la Copa RAF. El equipo sevillano viene de empatar el pasado fin de semana, imágenes que nos están sirviendo de soporte. Frente a la Palma Club de Fútbol, que se adelantó en el marcador por mediación de Diego Vargas en el minuto 19, el gol del equipo sevillano lo anotó Joan en el 59, partido correspondiente a la tercera jornada del Grupo Décimo de la Tercera Federación disputado el pasado domingo en el municipal de La Palma del Condado. El Club Deportivo Pozo Blanco tendrá las bajas. En principio, el Club Deportivo Pozo Blanco tiene las bajas de Iker de Río por lesión y Marcos Corral, que fue expulsado el pasado domingo, tendrá que cumplir un partido de sanción. Por contra, Fernández Villa podrá contar con Carlos Moreno, tras cumplir sus partidos de sanción. La expedición del Club Deportivo Pozo Blanco regresaba de Murcia la madrugada de ayer a eso de las 5 de la mañana, después de disputar ese encuentro perteneciente a los 16 de final de la Copa Federación, que terminó con el sueño copero del Club Deportivo Pozo Blanco, ya que Lucas Murcia ganaba por 3 goles a 0. Ayer, baño y masaje, hoy han vuelto a los entrenamientos y ahora escucharán al técnico que no sabe si mañana entrenarán o no para preparar ese partido del domingo frente al Inter dos hermanas. Comenzamos precisamente la charla con Fernández Villar, señora de Luna, en la tarde de ayer preguntando. La gente había descansado un poquito después de esos más de mil kilómetros que se metieron entre pecho y espalda, el pasado miércoles y luego los 90 minutos exigentes de partido. Sí, no, la verdad es que la que no me he entrado, yo por ejemplo no he dormido, yo ahora a las tres horas tienes que levantar a ir a trabajar, igual que alguno más de los del equipo, y bueno, pues descansar y ahora intentar recuperar, y le damos hoy un día de piscina para intentar recuperar a la gente y poder recuperar, pues sobre todo físicamente a la gente para llegar de las mejores condiciones al partido del domingo. Y nada, pues sí, como bien dices, me vengo contento porque el equipo más no puede hacer, igual de contento que estuve el día del Sevilla, yo más no les puedo pedir, ahora simplemente meterla ahí dentro que es donde hay que meterla, y ya está, el partido de ayer, hace un partido extraordinario contra un equipo de segunda red, que lo mete en su campo, que dominas todo el partido, dominas toda la situación, se encuentran con un gol, y cuando el peor está, cometemos un error en una silla de balón y nos meten, pero bueno, yo creo que el equipo ante un segunda red, cuando te meten en el minuto 18, puedes esperar lo peor y todo lo contrario, sino que el equipo se rehace, hay un penalti clarísimo con el 1-0 en contra, que hubiera cambiado todo, seguro hubiera cambiado el partido, porque ya cuando iba un 1-0 ya había jugadores de los que él dice, decía ayer, que le había dado minutos, pues que se preocupe, porque yo estaría preocupado, yo si fuera el equipo de segunda red, aún ganando 3-0, ayer no hubiera estado nada contento con el rendimiento de mi equipo. Ayer, primeros minutos en competición oficial de Carlos Moreno, ¿qué tal? Bien, 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 y sobre todo, que ya te da opciones a hacer cambios, te da opciones a que el partido se te va de una manera y lo puedes cambiar, ahora ya tienes, si es que el equipo ahora mismo para lo único le falta un delantero, si el equipo ahora mismo ya tuviera un delantero ya lo tendríamos absolutamente todo, para poder mover, hacer y deshacer, ayer te das cuenta cuando la gente empieza a cansarse, pues puedes sacar a David, puedes sacar a Carlos, puedes sacar, puedes poner a Fran en banda izquierda, puedes poner… Ha sido el primer partido que ha agotado el grupo de cambios, ¿no? Sí, porque la gente, la verdad que estaba cansada y, hombre, es que los jugadores que había en el banquillo ya te permiten hacer eso, ya te permiten hacer cambios, que eso es lo necesario, hay días que mirabas al banquillo y no podías, te faltaba algún jugador en alguna zona, ayer ya, pues tienes a Carlos que lo puedes meter en varias posiciones, tienes a David que lo puedes meter también en varias posiciones, tienes a Zara, al Zara te permite mover a… al meter a Zara te permite mover a Fran a un lado o a otro, porque tienes jugadores muy eso, luego la incorporación de Ander también te permite el tema de los centrales, es que ahora ya tienes prácticamente dos jugadores por puesto, eso ya se nota. ¿Esperemos que no nos pase demasiada factura para el domingo? Eso esperemos, pero a priori a día de hoy hemos funcionado mejor cuando hemos jugado miércoles, domingo, miércoles, domingo, que no estamos jugando de una semana en otra, así que yo voy con muchísimas ganas, porque si la actitud es la de… no la actitud, sino si el juego, la predisposición y lo que están haciendo es como el día del Sevilla o como el día de ayer, yo creo que tenemos muchas opciones de traer cosas positivas. David no se ha resentido de nada, ¿no? No, no, gracias a Dios no se ha resentido de nada, con lo cual son opciones que tenemos de jugadores que tenemos para jugar y variantes que podemos meter. Hablando de lo que llevas demandando, ¿no? Este va delantero, creo que ayer viajó el presidente. ¿Podiste hablar luego después o no? Ya eso lo deja a la espera de que caiga la breva, cuando sea. No, hombre, yo creo que todo el mundo sabe que es lo que nos hace falta y ya está, más no sé, es que si fuera otras cosas, si el equipo no llegase, el equipo le hiciese muchas ocasiones, le hiciese muchos goles, tal, pues tenía que estar preocupado de que a lo mejor tiene que llegar algo más, tiene que reforzar algo más, pero cuando es que el equipo único que le falta es el gol. Solamente le falta el gol y el gol, y el gol, y el gol, y el gol solamente lo da a los delanteros. Siento un poco abogado del diablo, ¿por qué no prueba y saca de primero a Zara como lo hizo en pretemporada? Sí, algunos días se ha hecho y seguramente se haga en breve, pero que… Te digo como delantero centro nato, ¿no? Como nueve, ¿no? Pero es que ahora ya puedo tener opciones de poderlo hacer porque ya me permite, el banquillo ya me permite hacer ese tipo de cosas, pero es que antes, si yo metía a Zara de inicio, el momento en el que nosotros tuviéramos algún problema en medio campo tal, ya no podías cambiar, o sea, ya no podías dinamitar el equipo de alguna manera. Ahora, pues sí, pues lo puedes dejar en el banquillo y buscar una segunda opción en el segundo tiempo con velocidad, o sea, ya puedes buscar varias alternativas. Antes, es que tú no puedes hacer solamente el plan A, porque si haces el plan A y no te sale el plan A, a ver qué haces luego en el plan B, como nos pasó, por ejemplo, el día de Sevilla. Si nosotros el día de Sevilla no dejamos gente en el banquillo, cuando llegas al minuto 50 estás listo de papeles y la gente del banquillo, pues nos permitió estar los 90 minutos en el campo contrario y tener opciones de por lo menos sacar algo. Y sábado creo que entren ahí o no, ya veremos la gente, a ver cómo está la gente. No, no, no. Claro, claro. Hombre, en las ferias también me gustaría que ellos no a un diita, pero sí que, hombre, que la gente se despeje un poco, porque si tú le pides a ellos el trabajo, te lo están haciendo, también tampoco va a tener todos los días a chavales de 20 años en su casa encerrados, ¿no? Y yo creo que también se merecen, yo qué sé, que se vayan a cenar juntos, que hagan algo y poder por lo menos liberarse un poquito y que vayan frescos de mente para el partido el domingo. Háganme, claro, si puede ser hoy mejor, mejor que mejor. Sí, pues no, no, el sábado nada, viernes y sábado eso está prohibido. Habrá cambios para, sobre todo porque hay gente que habrá llegado cansada y tenemos también la opción de, por ejemplo, David en el partido del Sevilla iba a formar de la partida y en el último minuto no lo pudimos hacer y nos obligó a hacer otro cambio por una serie de circunstancias y seguramente pues habrá por lo menos dos o tres cambios seguramente que haya. El Inter de Sevilla no ha puntuado en su casa, los cuatro puntos los ha conseguido a domicilio y bueno, un equipo que conocemos de la Copa, tú estabas hablando también con Jaime Almagro, pero que parece que a todo el mundo le pasa igual, que la Copa no tiene nada que ver con esto. No, 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 eso está claro que la Copa no tiene nada que ver, yo ya lo dije, yo ya lo dije cuando estábamos jugando, yo lo dije, que esto no tiene nada que ver y que esto no, por desgracia, no valía para nada para lo que no íbamos a encontrar. Y bueno, pues es un partido difícil con un equipo que ya visteis que es un muy buen equipo, que tiene menos puntos seguramente a lo mejor de los que se hubiera merecido, pero que esto es así, igual que nosotros creo que tenemos, para mi parecer, cinco puntos menos de los que hemos merecido, pues es lo que hay, que esto es fútbol, el fútbol son goles, el fútbol, además el fútbol actual cada vez se ve más, que son la contundencia en áreas, si te fijas ya está, incluso equipos como el Madrid o el Barcelona son equipos ya que prácticamente no te conceden absolutamente nada y cuando llegan te meten y no, no es como antiguamente, que se llegaba 10, 12, 15 veces al área y te metían uno, dos o tres, ahora ya ni los equipos grandes llegan tanto, te ganan a lo mejor uno cero, te ganan dos ceros, llegan dos veces y luego intentar que tener la portería cero y se acabó, porque incluso los equipos grandes cuando le hacen un gol y tal, sufren. Viene de empatar con La Palma, la referencia del otro día allí en La Palma, ¿te sirve, no te sirve, no te sirve nada? No sirve nada, si tú sabes lo difícil que es ganar en esta categoría, ganar al último es lo más difícil del mundo fuera de casa, fuera de casa esta categoría, este grupo es lo que tiene la diferencia de los grupos de los demás, yo vengo de un grupo donde tú vas a un campo de un equipo bajo y tarde o temprano se ganan los partidos. Sí, bueno, por ejemplo el grupo de Extremadura, pues estos años al parecer ha crecido, de que ya no hay a lo mejor cuatro o cinco equipos como siempre, sino que ahora te metes ya en diez o once equipos, pero por ejemplo tú ibas a jugar contra un equipo de la parte baja y sí se notaba, o sea, tarde o temprano, pero es que en el grupo este de tercera, tanto en el nueve como ese, incluso si me apuras, hay en el de Castilla-La Mancha, es que ir a jugar un campo de los de abajo, cuesta muchísimo y tú has visto que hay equipos que se han pegado el estacazo jugando contra equipos de abajo, se han quedado sin su play-o y se han quedado sin su historia por jugar contra equipos de abajo, eso a lo mejor en otro grupo no existe aquí, si existe aquí, ganar un partido fuera de casa es dificilísimo. No tuvimos el fereo de inicio, lo tenemos el fereo próximo domingo allí en Gine, frente al Inter de Sevilla, el primero de los dos partidos que tenemos a domicilio también, el calendario que vamos a Cartagena, que ya también sabe lo que es ganar, que es el tercer equipo sevillano que nos medimos de manera consecutiva, pues ya nos toca, la tercera que vaya a la vencida. Sí, sobre todo, lo que nosotros necesitamos yo creo que es ganar un partido, nosotros en cuanto a ganar un partido yo creo que vamos a despegar y bien, y vamos a despegar además bien, pero necesitamos ganar ese partido que nos dé las alas para arrancar y bueno, pues a ver si volvemos a la senda esta de que juega los miércoles y domingo, miércoles y domingo, nos viene mejor y mira, pues ya es así, para qué preparar este partido a mis toros los miércoles para poder competir y que lleguemos a ser las mejores opciones. Sí, pues ahí todavía tenemos el partido con el Villanueva, el partido con la descarga también. Pues habrá que jugar todos los miércoles, si ganamos habrá que jugar todos los miércoles. Nos vamos a la capital hispalense para conocer la última hora del Inter de Sevilla, dos hermanas, tenemos comunicación con el que fuera jugador del club deportivo Pozo Blanco una temporada y media, el madrileño Jaime Almagro, que después de su aventura en su tierra, la pasada temporada en Azuqueca, ha vuelto a Andalucía, y es que como en Andalucía, ningún sitio. Sí, pues bueno, al final una serie de circunstancias, bueno, el año pasado decido volver a casa, al equipo, bueno, Azuqueca es el equipo de mi pueblo, de donde vive mi familia, mi abuela y demás, y bueno, la temporada al final no salió del todo como queríamos, y pues una serie de circunstancias hizo que este verano tuviese que salir y quedar sin equipo, y pues bueno, me salió la opción de volver a este grupo y no me lo pensé mucho, porque al final lo que yo disfruté en Andalucía, ya conocía el grupo, sé del nivel que tiene y me gustaba, me gustaba el grupo, la idea y lo que me propusieron a nivel deportivo y pues nada, me vine otra vez a Andalucía. En estas tres jornadas de liga que se han disputado, una victoria, un empate y una derrota, ¿no? Sí, bueno, al final yo creo que no empezamos como hubiésemos querido, como hubiésemos imaginado después del nivel que veníamos dando en Copa, pero como decimos, al final tercera división es tercera división y cualquier equipo te compite, cualquier equipo te puede ganar y nada, seguimos trabajando para que los partidos que se den peor podamos sacar resultados más óptimos. Llevamos muy poquito, ¿no?, de competición, parece mucho a la tercera cuando estuviste aquí en el CUR Deportivo Cozobanco. Sí, al final, bueno, aquí el grupo siempre tiene un nivel importante y como te he dicho antes, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, da igual que vayas a un campo recién ascendido, da igual que vengas de un equipo mítico, por decirlo así, de esta categoría que al final se resume todo en detalles y el que esté más acertado y aproveche los errores del contrario, al final va a ser el que saque puntos, que cualquiera los puede sacar contra cualquiera. ¿Cómo es este club deportivo internacional de fútbol Sevilla, dos hermanas? Pues bien, bastante bien, al final, bueno, cambia el nombre del club, pero como tal se mantiene una estructura de jugadores y cuerpo técnico, creo que repite en torno a 10, 12 jugadores y, bueno, la acogida que nos han dado a los nuevos ha sido bastante buena y yo creo que el clima en el vestuario es la base para que todo vaya saliendo bien y creo que tenemos un buen vestuario, un buen clima, ganas de trabajar y sobre todo que nos entendemos bastante bien y remamos en la misma dirección. Estáis ya ultimando, ¿no?, el partido del próximo domingo, 7 de la tarde, jugáis en Gine. Sí, bueno, al final el día a día lo pasamos allí en la cartuja, toda la semana de entrenamiento sí, como tal, estamos instalados en la cartuja, pero por temas de, bueno, trámite, licencias que va bastante lento estos temas, de momento estamos jugando en el campo de Gines y con vistas a, en un futuro próximo, poder jugar cuanto antes en lo que es la instalación deportiva de la cartuja. En el plano tuyo personal, ¿cómo estás de contento de la pretemporada y de lo que llevamos de Liga? Bien, ¿no?, porque eres un fío. Tienes un fío de partida. Al final, al final, sí, bueno, al final de momento estoy bastante contento, ya te digo, a nivel grupal creo que tenemos un buen vestuario en el que te hace estar contento, que te dan confianza y, bueno, pues de momento no nos podemos quejar si es verdad que los resultados, pues, bueno, podríamos haber sacado algún punto más o haber clasificado en Copa, como decíamos, por la diferencia de una tanda de penaltis, pero, bueno, esto acaba de empezar y al final hay muchísimo margen de mejora, tanto a nivel colectivo como individual, como de todos los aspectos y, bueno, esto de momento es pronto y queda todavía mucho. ¿Cómo va a llegar el Inter de Sevilla al partido del próximo domingo? ¿Hay bajada? Bueno, de momento recuperamos efectivos que a lo mejor venían arrastrando alguna serie de molestias y, bueno, yo creo que esté quien esté va a estar preparado para jugar y todos tienen ganas de aportar su granito. Comentaba anteriormente, ¿no?, la buena sensación que dejó el equipo aquí en Copa, un equipo que gusta jugar, no rifa ningún balón. Ese es el mismo equipo de la Copa al que vamos a ver el domingo en Liga. ¿Ha cambiado mucho? ¿De la Liga a la Copa se juega distinto o no? Hombre, al final la plantilla es la misma y los jugadores siguen siendo los mismos y, bueno, no ha pasado tanto. Ha pasado menos de un mes y, bueno, considero que la propuesta va a seguir siendo la misma, seguir en la misma línea de crecimiento. y, bueno, en el estilo nuestro, defendiendo nuestro estilo, al igual que, bueno, el Pozo Blanco defenderá el suyo, que también son estilos parecidos, y pues a intentar los dos adueñarnos de la pelota. El tema de la Copa, el equipo pozalvense que jugaba el pasado viernes en Murcia. ¿Cómo esperas al Club Deportivo Pozo Blanco el domingo? Va a ser, no son equipos profesionales, con lo que la factura, el dejaste físico puede ser importante también, ¿no? Bueno, sí, al final, bueno, pasa factura, pero yo creo que al final también tiene una base también de jugadores jóvenes. Estamos a principio de temporada y sí que una vez que pita el árbitro, yo creo que todo el mundo intenta dar el máximo posible y yo espero un Pozo Blanco por lo que vimos en pretemporada, que intente tener el peso del partido, que intente quitarle el balón al rival y muy guerrero, con una presión muy intensa, intentar robar en zonas altas del campo para poder finalizar jugadas. Y bueno, al final yo creo que van a mantener su identidad y a intentar confrontar con nosotros de la mejor manera posible. Y sabes que como tengas un descuido lo puedes penalizar y al final pues nada, creo que todos se centran los equipos en mantener un bloque defensivo para intentar recibir los menos goles posibles, que es lo que te hará poder intentar puntuar de la mejor manera. ¿Qué queda de aquel Jaime Almagro? Estuvo esa temporada 21-22 en el Cruces Deportivo Pojo Blanco, que anotó, por cierto, tres goles y que luego volvió la 22-23 en el mercado de invierno. Bueno, al final yo tengo mucha ilusión todavía por jugar, sigo disfrutando del fútbol y de momento estoy en una situación favorable para seguir disfrutando en esta ciudad, en este grupo. Y bueno, lo que sea que intentes ser lo mejor posible, yo trabajaré para ello. Y sobre todo intentar pues trabajar lo máximo posible para que el equipo consiga sus objetivos y poder aportar mi granito de arena, como cada uno de los compañeros. ¿Y los objetivos esos que son? ¿Meterse en fase o no? ¿Lleva ya años también intentándolo? Bueno, al final a priori todos tienen objetivos muy importantes, pero al final el grupo es muy complicado, no todos pueden entrar, pero bueno, sí, a priori queremos todos entrar en esa fase de ascenso pero para eso queda mucho, hay que trabajar mucho para ello y al final yo creo que los cinco, bueno, el primero y los cuatro que entren serán los que más se lo merezcan. Al final esto es una carrera de fondo y en 34 jornadas no se puede hablar en la jornada 3. Obviamente es el objetivo de muchos equipos y tenemos la ilusión de poder conseguirlo, pero para ello queda el mundo y hay que conseguirlo mereciéndoselo. Pues nada, ¿has hablado con alguno de tus compañeros esta semana o no? Bueno, esta semana no mucho, he intentado mantenerme un poco al margen y bueno, sí, pero tengo contacto habitual con muchos de ellos y espero que así siga mucho tiempo, que ya sabes que yo allí tengo buenos amigos y sí es verdad que recibe algún mensaje de como cuando fuimos en Copa, de tranquilos, pero bueno, al final cada uno tiene que luchar por lo suyo y defender a su equipo. Ponto viene nuestro tiempo dedicado al deporte, en este viernes volvemos el lunes a la misma hora intentaremos traerles la imagen de lo que debe decir deportivamente hablando para los las nuestras este último fin de semana del mes 9. Queda muy poquito para que cantemos aquello del pobre de mí, que se termina la feria y fiesta de Nuestra Señora de la Mercedes, así que disfruten con moderación, que tengan un buen fin de semana y el lunes volvemos puntuar a la cita con el deporte aquí en Canal 54, la televisión municipal de Pozo Blanco.